Artículo 32. Atribuciones. Corresponde a la Junta de Extremadura establecer la política general de la comunidad autónoma en relación con las competencias asumidas, dirigir la Administración regional y ejercer la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. En segundo lugar, interponer recursos de inconstitucionalidad y demás procedimientos de la competencia del Tribunal Constitucional para los que esté legitimada o personarse en ello en defensa de los intereses de la comunidad autónoma.